¡MÚSICA! ¡Hola chicos! Bienvenidos al canal by Mr. Luis ¡Ya soy Mr. Luis y se acabaron las vacaciones! Así que justo hay que volver otra vez a los vídeos Y justo hoy que sale el Mago de Hielo La tercera regalo que nos tenía preparado para esta clasividad Supercell Vamos a ver un poco este Mago de Hielo en que consiste Ya sabemos que es una edición limitada Es decir, el 5 de Enero desaparecerá Según nos han informado Y bueno pues, según veremos, vemos en el vídeo Es decir, dentro de 6 horas y 19 minutos desaparecerá Y veremos a ver qué tal Pero bueno, yo creo que Supercell nos hace un guiño A tal vez futuras actualizaciones con este Mago de Hielo Una tropa que por qué no pueden poner en un futuro En el pool de cartas del ejército Pero bueno, vamos a ver qué tal Lo primero, vamos a ver sus estadísticas Ahí lo tenemos, el Mago de Hielo en TH9 Son 172 de daño por segundo Y 172 de vida, ¿vale? El coste del Exit es 1500 No varía en TH por tipo de TH Y el entrenamiento es de 30 segundos En TH10, por ejemplo El daño por segundo es más grande Crece, se incrementa hasta 186 Al igual que la vida Y en TH11 se incrementa igual hasta 200 No tengo las estadísticas para TH8 o TH inferiores Deciros que es una tropa a priori Pues que va a tierra-aire Sus objetivos son tanto de tierra como de aire Bueno, más bien Su objetivo más bien son defensas Es decir, va única y exclusivamente a por las defensas del enemigo ¿Vale? Con lo cual realmente nos crea un pequeño problema Es decir, te quiero decir Que ha sido una tropa complicada de trabajar de cara a este vídeo Porque es una tropa nueva Es una tropa que solamente como objetivo Son las torres defensivas o las defensas del contrario Pero claro, hay muros y te atascas Esto no son montapuercos Si yo lo comparo con montapuercos Los montapuercos son una unidad que son muy rápida Que tiene mucha más vida Que tiene 475 de vida a nivel 5 ¿Vale? Y que aunque hace menos daño Pero realmente van en manada Y además ¿Qué es lo que tiene? Que saltan los muros Con lo cual van directamente a los edificios ¿Vale? Si yo lo comparo por ejemplo con el globo Que también solo va a edificios de defensa Fijaros que tiene 5 veces 4 veces también menos de vida Es decir, 545 Y además hace más daño el globo Si yo lo comparo con unidades de tanqueo Que van hacia los defensas Pues fijaros 940 que tiene de gigante ¿Vale? De vida No es una unidad de tanqueo Porque dura muy poco ¿Vale? Pero entonces ¿Cómo la podemos utilizar? Porque tiene un problema Además que es que el mago de hielo Hemos visto que es muy rápido Es más rápido que cualquier unidad de tanqueo Que golen Que gigante Con lo cual realmente tiene un problema A la hora de seguir a la manada Porque se le adelantan a las tropas ¿Vale? Con lo cual Tiene este pequeño problema Aparte también Pues tiene un pequeño problema más Que es que realmente No vale por ejemplo Pues para Para hacer Para ayudar No sé Lo hemos probado Como solo va a defensas Vamos a ver un par de ejemplos En los cuales Solo va a por defensas ¿No? Y como veis realmente Pues bueno Pues es un problema Que tiene que andar mucho Para ir de defensa en defensa Si tiene que romper muros Los va a romper Pero claro Nosotros tampoco vamos a ayudar De que un rompe muros Y gastar un hechizo de salto Solo para estas tropas Es un poquito complicado Además Cuanto más dentro esté No vale de tanqueo Porque su corta vida Aunque la acompañes con sanadoras Hace que tanto daño por segundo Tanto DPS Haga que se la coman O tengan muchos problemas Con lo cual realmente Van a tener un problema A la hora de absorber Daño De las torres ¿Vale? Así que Una unidad Muy complicada ¿Vale? Ocupa 4 Igual que el mago De fuego En los campamentos Ocupa 4 Cuecos Y bueno Pues vamos a ver En TH9 En TH10 Y en TH11 Las mejores Maneras O los mejores ejércitos Con los cuales Hemos probado Esta carta Por cierto Deciros que si alguien Había pensado En utilizar Los magos de hielo En defensa Deciros que No se puede ¿Vale? No está permitida La opción de donar Magos de hielo Actualmente Con lo cual Realmente No se puede Donar En castillos de defensa ¿Vale? Hablando de castillos de defensa Deciros que Es una tropa Que además Dura muy poco Contra los castillos rivales ¿Vale? Contra cualquier castillo rival O contra Por ejemplo Los esqueletitos Que van saliendo En las trampas de esqueletos De medio de la aldea También van a durar Muy poco Así que sin más Vamos a ver El desafío En TH9 Ya os lo he dicho La verdad que yo no lo he hecho Lo ha hecho mi hijo Veníamos Yo venía conduciendo Y yo jugando Y se la ha pasado Así que 30 Ya lo hemos reclamado Sí 30 gemitas Y 300 delixir Hay que hacer 3 En TH9 Hay que ir con 11 magos Si o si ¿Vale? En TH10 Hay que ir con 12 Y en TH11 Hay que ir con 13 magos Si o si ¿Vale? Pero bueno No obstante Vamos a probarlo Con un ejército Este ejército Que es el que he utilizado yo La idea es Que 6 gigantes Tanqueen A los magos ¿Vale? Y que con los boleros del castillo Intentar entrar por una esquina ¿Vale? Con dos saltos Y las rabias ¿Vale? Para los magos Y más Y después ir limpiando Todo lo que Se va quedando por detrás Con baby dragons ¿Vale? Y luego los reyes Para limpiar Vamos a buscar una aldea sin más Vamos a hacerlo Ya os digo yo Que es una unidad Muy complicada Con lo cual Me he limitado Únicamente O me voy a limitar Únicamente A cumplir el expediente Creo que realmente Si Supercell quisiera Meterla dentro del juego Estaría muy divertido Pero que por ejemplo Fuera a cualquier A cualquier A cualquier defensa ¿Vale? Por el tema De Estar Muy fácil Por el tema De que al final Pues Le costará muchísimo A llegar a cualquier defensa Sin Tener que Sin poder saltar Y más ¿No? Entonces si fuera cualquier objetivo Sería mucho más fácil Bueno vamos a atacar Esta aldea de aquí Por ejemplo ¿Vale? Vamos a elegir Este por ejemplo Aquí Que con todos los Eso es Y vamos a utilizar rápidamente Un baby dragon Por aquí Y otro por aquí Ahí se ha echado muy cerca No da igual No pasa nada Echamos rápidamente Rey Reina Han saltado Por aquí Los Vamos a meterle luego Aquí el salto Vamos a hacer que vaya más rápido Porque quiero que rompa Que muera rápidamente Esa Ahí está Ese para meternos baby dragon Y fijaros que ya me he quedado sin nada Ahí no hay nada Es muy complicado esto La verdad es que es muy complicado Es una tropa Que entiendo que puede estar muy bien Muy divertida Pero A día de hoy Hasta que Hasta que nos hiciéramos con ella Tardaríamos un poquito Vamos a ver si podemos darle al poder Si de la reina Si correcto Fijaros que es muy complicado Es decir Han desaparecido muy rápido Se han adelantado los gigantes O con los gigantes No lo han tanqueado muy bien Al final son unas tropas Muy débiles Fijaros que Tampoco he buscado mucho Ha sido una estrellita rápida Vamos a ver si llega la reina No va a morir antes Se va a quedar a nada En el ayuntamiento No creo que llegue ese baby dragon Tampoco va a llegar aquí Por mucho que intente Dos arqueritas Así que Chin pum Bueno Pues una 60% Ya os digo Es una tropa Una 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 tropa muy complicada A día de hoy De gestionar No lo he conseguido Realmente Las pruebas que he hecho He probado con Todo magos de hielo He probado con Go We We O un He We We Que tal vez es lo más interesante Ahora mismo Vale Vamos a ver por ejemplo Que ha hecho Pei Con su TH10 Vale Me había dejado aquí una repe Por aquí Vale Aquí la tenemos Y bueno Pues aquí vamos a ver Una repetición Le voy a dar al pause Y vamos a examinar La aldea Vale Es un TH10 completo Vale Con rey Con reina Vale Le pedí que por favor Atacara una aldea Lo más completa posible Para que veáis realmente Cómo funciona En este Esta tropa Vale Él va a atacar Con 20 gigantes 9 magos De De fuego 12 de hielo Vale Porque lógicamente Los necesitará De cara a su desafío 4 sanadoras Rey y reina Lleva también esqueletitos Un hechizo de clonación 2 de En fin 2 de rabias 1 de hielo Espero que os sirva Porque no tiene desperdicio Aunque bien es cierto Que Pues que bueno Pues que Ahí le he dado al por 2 O que no Si le he dado al por 2 Lo vemos aquí Él entra por aquí Fijaros todos los magos de hielo Además Son complicados de ver Ahí con todo el Con todos los Los pinos nevados Ahí está la rabia No hay Muro que les detenga La verdad que son Fuertes Son fuertes Son débiles Pero muy Hace mucho daño Fijaros que la inferno Se los ha comido Ahí a un grupo Ha tenido que enfriar Ese inferno Y bueno Pues deciros que por ejemplo Hablaba con Pei antes Y me decía Quiero ver a los magos De hielo Relentizar A las infernos Es lo que todo el mundo Hemos pensado al principio Entonces yo le decía Digo Si Pei Estoy totalmente de acuerdo contigo Pero hay que llegar A las infernos Y creo que Estas tropas No están preparadas A día de hoy Para llegar a las infernos Aquí tenemos un grupito De tres Que está aguantando Fenomenal Que tiene muchísima fuerza Tiene un igual de Casi similar A los magos Sopla mucho Pero bueno Reitero que creo Que si su objetivo Fuera cualquiera Estaría muy bien Estaríamos hablando De que Bueno Lógicamente no lo han puesto Porque al final Si no serían unos magos Normales Aunque ralentizar Lo de las defensas Está muy bien Pero claro Se quedan muy atascados Hay que abrirles camino Es una tropa Muy complicada A día de hoy Aunque insisto Me gusta la probatura De Supercell De en un momento dado El poderla Meter dentro Del juego Hora de empezar Con el TH11 A buscar Este reto Este desafío Fijaros No tengo Hecha ninguna Ninguna partida Con el mago He hecho el ejército Que pues Más o menos Que me ha parecido Un poco Quería realmente Enseñároslo también Ahí va Lo que ha pasado aquí Quería realmente Ah que no lo he creado Quería enseñaroslo también Vale A ver Que ha pasado ahora 13 Necesito 13 No Un agotito Problemas de directo Tengo que atacar con 12 Con 12 En TH11 Antes dije 10 11 Bueno pues 12 Para TH11 También Y cual es la idea De este ataque Bueno pues Voy a intentar Con este ataque Entrar por una esquina Con el rey La reina Tanqueando Aquí a mis amigos Los magos Vale Hacer algo de esto Y luego hacer un fly Realmente No se me ocurre Una manera De probarlo Con los globos Quería hacer un híbrido Con los globos Pero está complicado Ya os he dicho Ya os digo No me gusta a día de hoy Esta tropa Creo que puede ser Muy interesante Si la cambiaran De alguna manera O más Pero bueno A día de hoy Pues creo que Una tropa nueva Una tropa a estrenar Una tropa Que queremos meterla Dentro del pool De tropas Que existe ahora mismo Bueno pues Difícil Complicado En el minuto 1 Hacer un ejército Que se acople De todas formas Estamos trasteando Estamos jugando Con esta tropa Ya estamos aquí Ya me he abierto Al día por fin La verdad que me ha tardado Bastante Y bueno deciros Que he hecho un cambio He hecho un cambio Y al final he metido Boleros También junto con Los magos De hielo He quitado un lava más Porque no me sentía Cómodo Creía que Bueno Sin esto iba a estar Un poquito complicado Así que Vamos allá Voy a intentar Entrar por aquí Por este cañoncito Para ver si los boleros Y todo Se cargan la reina O incluso Ese antiaéreo Y luego ver Que tal Nos va con el fly Así que sin más Vamos allá Tiro esto Tiro esto Vamos a tirar aquí Ya todo esto Bien Rompemos ahí Fenomenal Y tiro los Boleros Le voy a meter Rápidamente La rabia Que traía por aquí Bien Le meto aquí Bien La 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 Bueno decir La fuerza Al rey Que ha acabado Con su reina Que ha acabado Con ese antiaéreo Que siguen avanzando Va a sacar el castillo Lo único Que pena Pues no me gustaría Que saliera Pero bueno Yo creo que voy a empezar Ya el fly Así que si Venga Uno Dos Tres Venga Vale Vale Por aquí Con los grupitos Vamos a echarle Esto aquí Y vamos a echarle Las velocidades También De momento Muy bien De momento va muy bien Metemos aquí Ahí la clonación Ahí vale Fallado la clonación Por completo Bueno Ahora le voy a tirar Esta clonación aquí Eso es Y le voy a salvar Por cierto No le he dado al poder De la reina No pasa nada Esto es cumplir El expediente Repito Este ataque Es complicado Lo de los magos Bueno Me han ayudado Me han ayudado bastante A limpiar ese lateral Eso sí Y oye Al final va a salir Un buen ataque No le he dado al poder De la reina Los lavabop que se quedan ahí Esos globos Que van a incluso Hacer bastante daño A estas defensas de aquí Bueno No creo que haya sido Por culpa O gracias a los globos Más bien ha sido Perdón De los magos Más bien ha sido Acierto los globos Que están super OP Ya veréis pronto Un capítulo Que os tengo especial O que os estoy preparando Sobre los globos Que pena no haber traído Alguna arquerilla O algo por aquí detrás Porque claro Al final He tenido que quitar Muchos lavabs Y ya que pasa Pues que ha quedado Muy poquitos Lavapop de limpieza Y al final fijaros Que bueno Voy a poder tirar El ayuntamiento O sea que voy a hacer Mis dos estrellitas Bastante Sin bien Sin problemas Pero bueno Bueno no Quedan 38 segundas Y hay 3 lavapop nada más Bueno vamos a ir haciendo Un resumen de lo visto Al final he querido Mostraros Los magos De hielo Perdón Con un ejército De tierra Con un ejército De aire Y con un ejército Pues para TH9 Para TH10 Y para TH11 No sé Cuál es la mejor Función a día de hoy Ya os digo Que no me gusta mucho O me gusta Que vayan a defensas Pero el problema Es que se quedan Muy atascados No voy a gastar Un salto Solo para ellos Con lo cual Realmente yo creo Que con los golem Tanqueados por los golem O tanqueados por gigantes Y con unidades De luego de limpieza Como puede ser Magos O los héroes Puede estar bastante bien Pero bueno Es una unidad limitada Creo que por el Por el precio De que digamos Que tienen De 4 delixir A lo mejor los magos Hacen más fácil Realmente esta tropa Ahí está la palabra Fácil Porque es una tropa Que a priori Es un poquito complicada A día de hoy Y nada Os dejo aquí Vosotros me vais diciendo Que os ha parecido Que os parece en esta tropa A mi no me importaría Me gustaría Que de hecho La dejara Supercell dentro Del pool Pero Que la hiciera Con un objetivo Yo es que No me acuerdo No recuerdo Que tropa empezó También así En la Valkiria La tuvieron que nivelar O balancear muchas veces Hasta que al final Dieron con una combinación buena O incluso los montapuercos Al principio Que iban solamente A todos los objetivos En vida defensa Es decir Que las tropas A veces no es como nacen Sino como se hacen Así que veremos a ver Como se va desarrollando De momento Me gusta ver Nuevas tropas Nuevos eventos Nuevas Cosicas Dentro de The Clash of Clans Vamos a ver si siguen Haciéndolo Y van mejorando Así que nada más Sin más Un saludo Deditos arriba Pulgarcitos Darme pulgarcitos Compartir Y nos vemos en el próximo Adiós Adiositos Este es tu canal Partida de Clash of Clans Estas legias avanzadas Entre miles Y hay espadas Clash Royale Jugador top Gamer YouTube By Mr. Luis Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil